¡Vamos! Compañero Andrés Manuel López Obrador, hoy precandidato de las Juventudes de Izquierda y a partir del 1 de diciembre del 2012, Presidente de la República. Compañera Luisa Alcalde, Coordinadora Nacional del Movimiento de Regeneración Jóvenes y Estudiantes. Amigas y amigos, queremos dedicar la Agenda Joven para la Regeneración Nacional a todas las juventudes en resistencia en el país, pero sobre todo a las y los jóvenes que ya no están con nosotros porque han sido víctimas de la violencia y la crueldad desatada en los últimos años en este país. En México habemos más de 33 millones de jóvenes y sin embargo, pese a que representamos la tercera parte de la población, nuestras voces y reivindicaciones no están siendo del todo escuchadas al momento de delinear los rumbos por los cuales camina nuestra sociedad. Es claro entonces que solo a través de organización podremos visibilizar e impulsar nuestras aspiraciones. Pero no basta con reflexión, no basta con la organización, también hay que reflexionar y proponer un programa de transformación porque pensamiento sin acción es estéril y acción sin pensamiento carece de sentido. Y de ahí parte el esfuerzo colectivo de elaborar esta Agenda Joven porque somos las y los jóvenes quienes tenemos el derecho y la responsabilidad de definir nuestras luchas, reivindicaciones y anhelos. Ya no vamos a estirar la mano al gobierno para ver qué migajas nos tocan. Los derechos de las juventudes no son negociables. Debemos asumirnos de una vez por todas como sujetos de derechos exigibles y garantizados a través de la ley. Nuestras propuestas se dividen en cinco ejes. Inclusión de las juventudes, vida digna, paz justa, trabajo decente y economía solidaria y arte y cultura. Nuestro proyecto aspira a que la deliberación de los asuntos públicos sea una responsabilidad compartida entre múltiples generaciones en condiciones además de simetría. Y esto solo es posible si le apostamos por la vía democrática. Pero más importante aún, vamos por una auténtica equidad de género en todos los ámbitos públicos y privados como el laboral, el ingreso, la participación política, la formación escolar y la atención a los hijos. Además, se deben combatir desde la raíz las múltiples causas que generan la violencia de género. En especial, la inaceptable y ominosa omisión y silencio por parte del gobierno federal. Ni un feminicidio más en México, compañeras. También nuestra agenda reivindica que nunca más, nunca más una mujer pise la cárcel o sea violentada por ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Reconocemos que los derechos sexuales y afectivos son derechos humanos incuestionables. Todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho de vivir su sexualidad de manera libre, responsable, placentera y exenta de violencia. Es por ello que no hay motivos para que el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de estos no se reconozca legalmente a nivel nacional. También es urgente replantear el modo en que se aborde el problema de las drogas. Hay que transitar de una visión punitiva y policiaca a un modelo de prevención, de reducción de riesgos y de apertura al diálogo en el que no se estigmatice a las y los consumidores. Vivimos en la era de la información, es cierto. Sin embargo, los beneficios de la tecnología tan solo han favorecido a una minoría. Peor aún, la brecha digital nutre otras desigualdades sociales. Por ello es necesario democratizar y hacer gratuito el acceso a Internet y la capacitación para manejar las nuevas tecnologías de la comunicación. Prevalece una deuda histórica con las y los jóvenes indígenas sobre todo en lo que respecta a sus lenguas, valores, identidad, forma de organización y de gobierno y sobre todo en el reconocimiento a la propiedad de sus tierras. Por eso los jóvenes y estudiantes del Movimiento de Regeneración Nacional exigimos el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de San Andrés Larraiza. En cuanto a la mal llamada guerra en contra del narcotráfico de Calderón es fundamental recordar que somos las y los jóvenes quienes estamos siendo los más afectados. y esta tragedia no es condena ni destino manifiesto y pronto va a cambiar. Porque si para la derecha somos la estadística de la muerte y los daños colaterales para la República del Amor seremos la vida. Ahí florecerá la dignidad y el reconocimiento mutuo. Ahí los jóvenes portarán lápices en vez de fusiles. El servicio militar dejará de ser obligatorio y en su lugar el servicio militar dejará de ser obligatorio para que en su lugar se fomenten trabajo comunitario para ir a alquiletizar a las zonas más marginadas del país y brindarles servicios públicos. Los jóvenes como revolucionarios de las conciencias en el país. ¡Aplausos! 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 Sabemos sabemos que sin memoria no hay paz ni justicia. El Estado deberá reconocer los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos cometidos a lo largo de los últimos años. Pero además deberá ofrecer disculpas públicas a la sociedad mexicana y resarcir el daño a las víctimas de la violencia. A los huérfanos a los viudos a todos aquellos que han padecido esta violencia y de Estado. ¡Aplausos! 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 Y por otra parte sostenemos que para combatir el gravísimo problema de la exclusión económica no basta con crear empleos estos también tienen que ser dignos y decentes. ¡Aplausos! Hay que combatir la precarización laboral los empleos de media jornada el pago por hora y la terciarización y la terciarización y en contraparte hay que enarbolar la equidad de oportunidades en lo relativo a la inserción la remuneración y los derechos laborales. Y por último un tema fundamental proponemos que el Estado de una vez por todas haga valer el derecho constitucional a la educación pública gratuita universal de calidad y like en todos sus niveles. ¡Aplausos! 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 La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional y las universidades públicas son pilares en la formación de los estudiantes de este país y tienen que ser reconocidas como el modelo a seguir de todo el sistema educativo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Compañero Andrés Manuel López Obrador Lo que menos pretende el documento que hoy hacemos de tu conocimiento es presentarse como una propuesta acabada. Por el contrario es apenas un punto de partida un detonante a la espera de solidaridades de ideas y de propuestas. Tenemos la enorme tarea todos los que estamos aquí presentes de nutrir y enriquecer este esfuerzo a través del diálogo en los barrios en los pueblos en las preparatorias en las universidades en través de los centros laborales y en todos los espacios en donde se encuentren los jóvenes convencidos de que las cosas tienen que cambiar porque tenemos que retomar lo mejor de las luchas que nos precedieron para constituirnos hoy en los agentes predilectos de la transformación social. Como dice Eduardo Galeano aunque no podemos adivinar el tiempo que será sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea y en Morenaje estamos organizándonos para hacer del porvenir que soñamos una realidad. Estamos indignados pero sobre todo tenemos proyecto. Muchas gracias compañeros y que viva el Movimiento de la Regeneración Nacional que viva Andrés Manuel López Obrador y que viva México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!